Este acuicio del Ministro de Defensa, el desarme en la población no es posible en la República Dominicana. Los delincuentes no van a soltar las armas de más, señores. Hay que entender que ninguna población, ninguna parte del mundo está totalmente desarmada. Y más un país como República Dominicana, que tiene 10 millones de habitantes, y tiene tanto contacto internacional, tantos riesgos y tantas amenazas. Entonces, por tal razón, es normal, ahora bien, lo que hay que tener es un control efectivo de las armas que hay en la República Dominicana. Sin embargo, varios sectores respaldan la petición del Procurador de la República de promover un desarme en la población para disminuir los hechos criminales. Pero el ciudadano que tiene un arma para resguardar su vida, resguardar su familia, resguardar sus propiedades, yo creo que tiene que respetarse eso. Desde hace 7 años reposa en el Congreso Nacional el proyecto de ley de arma de fuego que contempla mayor rigor en el permiso de estos artefactos. No es posible que una persona tenga un arma de cualquier calibre y con simple multa pueda salir. Se hace necesario que el que tiene una arma ilegal también tenga cárcel. Y aunque no hay cifras exactas, se estima que en el país hay más de 400 mil armas ilegales. Paloma Feliz, NCDN.